¡Chanté! ¡Janté! ¡Chanté! Veremos, señores ¡Chanté! Hacemos la rueda ¡Chanté! Que baile el conejo, achandé Que baile el chalurro, achundé Que baile el tibá, achandé Arriba las mamas, achandé Arriba las cervezas, achandé Tu brindas señores, achandé El grito de los hombres, achandé Arriba las mujeres, achandé Buenas señales, achandé Cuantas señores Esto se acaba, muchas gracias Seguimos pasando el otro día de esta noche Arriba las machos Grito de los hombres Arriba las mujeres, achandé Ya veremos señores, achandé Hacemos la rueda, achandé Estamos de fiesta, achandé Arriba las mujeres, achandé Arriba las mujeres, achandé Buenas señores Gracias